Música Hola en esta ocasión tenemos un pequeño integrante de la familia LG El Optimus L3X Que fue presentado en mayo para venderse con Telcel A un precio de $2,250 pesos Ahorita está en $1,999 pesos como precio introductorio Y este dispositivo cuenta con Android 4.1.2 Jelly Bean Vamos a empezar el desempaquetado Al abrir la caja nos encontramos con el dispositivo Que tiene una pantalla táctil de 3.2 pulgadas Multitop Un procesador de 1 GHz 512 memoria RAM Una cámara de 3.2 megapíxeles Sin flash LED Vamos a dejarlo en un ladito Vamos a ver que tiene la caja Un cable micro USB 2.0 Para carga y transferencia de datos Una batería de 1540 miliamperios Que nos debe de durar alrededor de 6 horas a 6 horas y media Unos auriculares bastante estándar No esperan milagros Pero cumplen su cometido El cargador de 3.2 pulgadas El cargador de 3.2 pulgadas El cargador de 3.2 pulgadas Ahí está Ahí está Y la papelería que la verdad es que muchos de nosotros no leemos Porque ahí están los servicios de Telcel y todas las cosas No ocupamos Debemos de leer los manuales Definitivamente Y bueno Este dispositivo sin duda Será top de venta este año Por su precio Y por traer la última actualización De Jelly Bean Y bueno Esperen su completo análisis aquí en Poder Poder